Presento un Kia Rio Spice modelo 2013, mecánico, color negro, tiene luces en los retrovisores, muy buen estado de conservación, tiene sus cuatro vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos, bloqueo de vidrios, tiene 64.000 kilómetros de recorrido, muy buen estado de conservación, buen olor, buen estado en el interior del vehículo, la cojinería es en cuero, muy bien conservada, mecánico, la segunda fila en muy buen estado, Kia Rio Spice modelo 2013, mecánico, con 64.000 kilómetros de recorrido.